Hola, en Jury Constructores no perdemos detalle a la hora de construir un proyecto. Hoy nos acompaña el fundador de la Constructora, el señor Carlos Jury, quien nos contará un poco acerca de estos aspectos. Bienvenido, señor Carlos. Muchísimas gracias. Cuéntenos un poco cómo se maximiza la inversión de un cliente en Jury Constructores. Son tres variables que son muy importantes tenerlas en cuenta. Uno, el sitio donde se va a construir el proyecto, donde nosotros hacemos estudios de mercado y técnicos para saber lo que ha pasado en los últimos 50 años. Lo segundo, que haya un diseño moderno que esté dando explicación o que esté acompasado con las grandes tendencias universales en el diseño arquitectónico. Y tercero, que tenga las amenidades que está buscando la familia moderna. Y ahora que habla de amenidades, ¿cuál es el plus en el diseño de los proyectos de Jury Constructores? El plus en el diseño de estos proyectos es que le está dando respuestas a las necesidades de la familia moderna, de la familia avanzada, de la familia contemporánea. Y por último, recuérdenos por qué un proyecto de Jury Constructores es un proyecto de alta valorización. Para que tenga valorización un proyecto, se necesitan básicamente dos variables. Que den rentabilidad por encima de un CDT y lo segundo, que tenga valorización. Valorización significa que esté por encima del valor de la iniciación. En Jury Constructores, si usted lo hace, va a tener ambas variables positivas. En los últimos 32 años que llevamos nosotros de historia construyendo, todos los proyectos se han valorizado en los últimos siete años en dos ejes. O sea, se ha multiplicado el valor de la inversión. Bueno, ahora ya lo saben, en Jury Constructores maximizamos su inversión.